bien elegante y yo aquí toda ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas, esperamos que estas merecidas vacaciones y largas vacaciones que la doctora nos regaló, este, hayan servido mucho para descansar y venir con toda la energía y con todas las ganas de seguir aprendiendo, pues, un poquito más cada día, ¿No? Eh, bueno, pues, rápidamente les explicamos para aquellos que son nuevos en la dinámica y para los que todavía se pierden un poquito, este curso tiene la ventaja o la facultad de ser sincrónico y asincrónico, ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita de cinco a siete vamos a estar en sesión en vivo con la doctora en donde ella muy amablemente nos va a a dar la clase, después de la clase vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde pues, bueno, pues, quien tenga dudas puede ir dejándolas en el mensajero para que al final de la sesión las podamos ir recuperando y esta sesión va a quedar grabada tanto aquí en la plataforma de YouTube como en la plataforma de cursos Iztacala. La otra parte del curso, además de estas diez sesiones que tenemos, es en la plataforma de cursos Iztacala, ya todos deben tener su acceso a salvo alguno que otro que se nos ha dificultado un poco, pero que vamos a tener la oportunidad de irlo resolviendo en este, en estas horas. Este, en la página de los cursos Iztacala está el trance hipnótico que es el complemento al trabajo profesional, al trabajo académico que hacemos aquí, hacemos un trance hipnótico que es un trabajo personal en el cual vamos a colocar nuestra aportación en un foro de participación. Ahí ya están las indicaciones en la plataforma de cómo vamos a contestar el foro, de qué vamos a colocar ahí y las actividades duran de una semana a otra, es decir, hoy abre la primera sesión y el martes que viene cierra la primera y abre la segunda. Entonces, el martes que viene abre la segunda y hasta el siguiente martes cierra y abre la tercera y así nos vamos semana con semana. De tal manera que el curso va a terminar formalmente un martes y al siguiente martes van a terminar las actividades de la plataforma para que tengamos el tiempo de contestar las actividades que nos hayan quedado de la fecha 10. Adicional a esto y que no les puse en el correo de bienvenida, tenemos un chat en WhatsApp. Entonces, ese se los voy a enviar por correo para que ahorita no pongan sus números ni nada. Les voy a mandar el enlace por correo electrónico. Ah, no, no, se los voy a pegar en la plataforma y ya ustedes de ahí lo copian. Quien no esté en el grupo de WhatsApp, pues ya con eso va a poder entrar al grupo donde está la mayoría ya registrados. Y bueno, pues ahí también van a poder encontrar la grabación de cada sesión para que ustedes puedan ir haciéndola. Si ustedes no tienen tiempo de estar todos los martes de 5 a 7, pueden recuperarla en horarios posteriores o si quieren volver a verla porque algo no les haya quedado claro, pues también la podemos seguir viendo. Ajá. Entonces, eso en cuanto a la parte administrativa del curso. No sé la doctora qué les quiera decir y darles la bienvenida. Doctora, muchas gracias por ese esmero que le pone a estas actividades. El día de hoy vamos a inaugurar hipnosis ericksoniana y el día jueves estaremos trabajando con los fundamentos teóricos del humanismo. Entonces, bueno, pues bienvenida. Gracias otra vez por compartir con nosotros un semestre. Gracias, Carla, por tu invaluable apoyo. Sin ti esto no sería posible y sin todos mis amigos, ¿no? Y amigas que me hicieron el favor de inscribirse. Pues el día de hoy les voy a hablar de algo que es apasionante, ¿no? Para mí es apasionante y es la hipnosis ericksoniana. Estos son los diez temas que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver la historia de Milton Erikson. Después vamos a ver los antecedentes de la hipnosis, los alcances de la hipnosis ericksoniana, mente inconsciente y mente inconsciente, fundamentos de la psicoterapia ericksoniana, el transimnótico, comunicación hipnótica, relatos, control del dolor y trabajo con las emociones. Bueno, pues aquí tenemos a Milton Erikson. Milton Erikson es un hombre excepcional, ¿no? Yo creo que en la psicología hay hombres excepcionales y él es uno de ellos. Vamos a ver en la sesión de hoy sus datos biográficos, su legado y algunos principios de la psicoterapia ericksoniana. Como nos estaba comentando Carla, al inicio, les vamos a pedir que en el chat vayamos compartiendo, ¿no? Nuestras experiencias. La hipnosis ericksoniana es muy existencial, no es una teoría. Milton Erikson nunca le interesó hacer una teoría. Él lo llevó a su vida y eso compartió con nosotros. Entonces, la pregunta que nos gustaría que ustedes fueran reflexionando y si quieren ir escribiendo en el chat, es ¿cómo has enfrentado las desgracias en tu vida? Y bueno, pues, ¿para qué hablar más de eso en este momento, no? Tal vez algunos de ustedes han perdido el trabajo, han perdido familiares, han perdido salud, han perdido seguridad, ¿no? Y entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, muchos de nosotros nos quejamos, decimos que es la vida injusta, muchos nos pasamos mucho tiempo preguntando por qué a mí, por qué me ocurrió esto, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Y aquí tenemos a Milton Erikson, ¿no? De joven. Y él enfrentó un reto muy fuerte en su vida, a los 19 años, lo diagnosticaron con polio, hablando ahora de las vacunas, ¿no? Este, pues, en esa época no había vacunas para el polio y él le dio. En ese momento de su vida y en el momento en el que él vivía en un, pues, vivía en una ranchería, ¿no? Pues, la polio significaba una condena de muerte, ¿no? Entonces, este, el doctor le dijo a su mamá que, pues, su hijo tenía polio y que, pues, lo acostara ahí, ¿no? Para que, pues, muriera. Eso lo oyó Milton Erikson y quedó totalmente paralizado. Y él enfrentó esa desgracia diciendo que puedo aprender de esta situación y cómo puedo enfrentar este reto, ¿no? De esta, obviamente, pues, Milton Erikson no se murió a los 19 años, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Se convirtió en el mejor himnoterapeuta contemporáneo, ¿no? Milton Erikson era un excelente comunicador, le dio un nuevo realce a la hipnosis, y él había, encontraba soluciones para los pacientes que, que otros procedimientos no, no daban respuesta. Bueno, él nació en 1901 en una pequeña ciudad de Nevada, Estados Unidos, pues, él tenía siete hermanas y un hermano, y sus papás, como les dije, tenían una granja y, pues, toda la familia participaba en los trabajos. O sea, no nada más a los diecisiete años, me equivoqué, no, a los diecisiete años sufrió poliomelitis. O sea, él desde que nació, este, no pudo hablar hasta los cuatro años, era daltónico, tenía problemas de audición, pero, pues, si todo eso no fuera poco, sufrió un ataque de poliomelitis. a raíz de ese ataque, quedó inmovilizado del cuello para abajo, y, pues, este, como les dije, pues, le dijeron a su mamá que, pues, pues, que, que esperara que se muriera, y, y dice, ¿no?, que Milton Erickson dijo, no, yo no quiero causarle ese sufrimiento a mi mamá, y él empezó a observar esto de estar confinado en una cama, ¿no?, y muchos de nosotros, pues, tal vez hemos estado confinados en una cama, tal vez con la pandemia hemos estado confinados, y a veces parece una tortura, ¿no?, este, nuestra mente nos ataca con estas ideas de quejas, de por qué a mí, pero eso no lo hizo, él no lo hizo, él empezó a observar, y como vimos, tenía varios hermanos, varias hermanitas, sobre todo tenía una hermanita que estaba empezando a caminar, y fíjense, pues, como vivencienlo, ¿no?, o sea, él estaba tirado en una cama, nada más podía mover los ojos, pues, ¿qué le quedaba?, pues, le quedaba quejarse y maldecir y enojarse, ¿no?, pero no lo hizo, por eso les digo que es un hombre excepcional, él empezó a observar, a observar, o sea, Milton Erikson es un ser maravilloso, es un psicoterapeuta maravilloso, porque nos enseñó esto de observar, él empezó a observar, empezó a observar que su, como caminaba su hermana, imagínense todo el tiempo del mundo, ¿no?, para ver a la hermana caminando, y para él ir reproduciendo en su mente los movimientos, ¿no? Pregúntense, a mí me hizo mucho reflexionar, ¿en qué ocupo mi tiempo, ¿no?, en qué estoy reflexionando, ¿no?, y si se darán cuenta, Milton Erikson estaba aplicando autohipnosis, sin saberlo, entonces, pues ya les dije que su mamá lo acostaba ahí en la cama, pero pues se cansaba y luego lo ataban a una mecedora, y es cuando él observaba, ¿no?, entonces ahí observaba a sus hermanas que estaban comenzando a caminar, se fijaba con mucho detalle en esos, en esos movimientos y los reproducía, y un día para su asombro, pues era una mecedora, la mecedora comenzó a moverse, lo cual significa que él estaba recuperando movilidad, ¿no?, algo maravilloso. Se recuperó, ¿no?, y estaba haciendo lo que más tarde se identificarían como procesos autohipnóticos. Allí aprendió a leer el lenguaje corporal y el comportamiento indirecto de los miembros de su familia y enfermeras, también aprendió a escuchar atentamente, vuelve a caminar, obviamente, ustedes lo saben, había perdido mucho tono muscular. En esos momentos, fíjense, ¿no?, o sea, él podía haber quedado como un, como un ser minusválido, ¿no?, pero no, o sea, él empieza a ver si podía estudiar la carrera de medicina y entonces le dice a un amigo que lo acompañara en canoa para probar si él podría volver a caminar. El amigo le dice que sí, pero después los padres del amigo le dicen, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se te ocurre? ¿Te vas a ir con ese que apenas puede, ¿no?, o sea, ¿y te vas a ir a una canoa? No, no te vas. Entonces, pues, no, no lo acompaña. ¿Y qué creen que hizo Milton Erikson? Pues tal vez muchos de nosotros ante que nos cierran una puerta, pues decimos, ay, no se puede, pobre de mí, ¿no? Pues no, él se fue solo con la canoa, ¿no? Obviamente, Milton Erikson no era un, este, hijo de gente rica, se fue sin dinero y, pero tenía una habilidad especial, obviamente, tampoco él pudo, y van a verlo en un video que está ahí en YouTube, no podía, no, no pudo hablar bien, ¿no?, después, pero tenía una facilidad para contar historias. Entonces, se fue en la canoa, remando el solo y llegaba a lugares donde les contaba historia y las personas muy amablemente le daban de comer, ¿no? Aquí está, ¿no? Vean, este, pues, está muy delgado y ahí está con su canoa. Y todo esto, todo lo que él fue experimentando en su vida, lo llevó a crear la psicoterapia que creó, ¿no? Una psicoterapia que se enfoca en soluciones. Una psicoterapia que ve estas situaciones adversas como retos para el crecimiento. Después de que él demostró, se demostró, ¿no?, que, fíjense, o sea, de quedar postrado y con un, con un diagnóstico de que se iba a morir, pues, él no lo creyó, ¿no? Él creyó que sí podía y después, pues, se pueden, se pone a estudiar medicina, ¿no? Yo creo que después de toda esta experiencia se quiso comer el mundo y lo hizo. Estudia medicina, después de estudiar la carrera de psicología, en medicina se especializa en psiquiatría y luego cursa la maestría en psicología clínica, ¿no? Entonces, en 1928, obtiene el grado de maestro en psicología. Y fíjense lo que él nos dice, la vida traerá dolor por sí sola, tu responsabilidad es crear felicidad, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué a mí, por qué no a mí, o sea, esta vida trae sufrimiento, trae dolor, trae obstáculos, pero mi responsabilidad es crear la felicidad. Durante su estancia en la Universidad de Wisconsin, cuando él estaba estudiando psicología, asiste a los seminarios formales sobre hipnosis. La hipnosis, antes de que Milton Erickson, este, le diera todo su renombre, pues es como la idea que tenemos de hipnosis, ¿no? O sea, donde hay una persona que te duerme y que te va a dar órdenes y, bueno, esa es la hipnosis de espectáculo, pero la hipnosis en el campo clínico, como la que estudiaba el doctor Clark Hull, este, era ver, o sea, el hipnotizador utilizaba un tono de voz, unas palabras, y a ver cuáles personas caían en su gestión y cuáles no. Esto es bien interesante, cuando yo estoy en clases presenciales, ¿no? Hay una técnica de sostener una moneda, la observas y le dices a la persona que la moneda está muy pesada y empiezas tú a observar cómo unos entran luego, luego entranse y cae la moneda, ¿no? Otros son más resistentes. A eso se refiere la sugestionabilidad. Entonces, bueno, ahí lo pusieron a trabajar a Milton Erikson y Milton Erikson lograba lo que no lograban los otros, que todas las personas fueran, entraran en transe hipnótico, ¿no? Entonces lo corrieron, pues, porque no era bueno para eso, ¿no? Porque ellos querían saber quién podía ser sugestionable reino y él todos. Posteriormente, pero ahí Milton Erikson, yo creo, ¿no? Eso no lo he leído, pero yo me imagino, unió lo que él había vivido con esta poderosísima herramienta que es la hipnosis. Entonces, él empieza a investigar la hipnosis, pero se aleja de estos modelos de la hipnosis clásica, que es donde la persona pierde la conciencia, ¿no? Para él va a ser muy importante la relación que establece el paciente y el psicoterapeuta. Yo no sé si será, este, mi percepción, pero yo veo a Milton Erikson como un gran pensador humanista, ¿no? El humanismo es una actitud, una actitud de conexión con la persona, ¿no? Y eso era lo que él lograba. Y entonces, él empieza a ver que lo que importaba para que la hipnosis funcionara, era que se diera una relación empática entre el paciente y el psicoterapeuta. Pues, obviamente, este, Milton Erikson, con todo ese bagaje que traía, toda experiencia de vida, empieza a desarrollarse, se convierte en director clínico, comienza a su práctica privada, cuando viene el segundo ataque de polio, que lo deja en una silla de ruedas, ¿no? Sin embargo, o sea, ese es el ejemplo maravilloso de Milton Erikson. Eso no le impidió seguir haciendo sus investigaciones, seguir dando sus terapias, después se convierte en un maestro, ¿no? Y, pues, muchos terapeutas querían, este, ir a formarse con él, pero él, como estaba en la silla de ruedas, pues, ya le da, este, pues, él podía atender a pocos para formarlos, este, pero en este espacio, ¿no? Antes de que él vaya a la silla de ruedas y trabaja mucho como director de varios hospitales del norte de Estados Unidos. Él es fundador de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. La hipnosis antes de Milton Erikson era algo esotérico, algo que, pues, no tenía un fundamento científico. A través de él, las más importantes universidades en el mundo le dedican investigación a la hipnosis ericksoniana. Recientemente hubo el congreso de hipnosis ericksoniana de la sociedad mexicana, ¿no? La que dirige la maestra Teresa Robles, y para mí fue maravilloso darme cuenta cómo está extendido en todo el mundo, ¿no? Este, fue una experiencia increíble. Italia, Rumanía, este, África, México, Francia, Alemania, eh, tienen institutos de hipnosis ericksoniana. A los 63 años, sufre el segundo ataque de piolumilitis, lo que le obliga a estar en la silla de ruedas, y no nada más era estar en la silla de ruedas, ¿no? Los dolores eran intensos. Entonces, él utiliza la autohipnosis para mitigar los dolores que tenía. Fallece a los 79 años, tras haber inaugurado, eh, la fundación de Milton Erickson, ¿no? Iba a, a ocurrir antes de que él muriera, la más importante reunión de psicoterapeutas, eh, y él muere, y entonces, pues, eso hizo que fueran más personas, porque esa reunión que hubo, cuando ya él murió, se convirtió en un homenaje póstumo a este gran hombre, ¿no? Eh, disfrutó de la compañía de su esposa, Elizabeth, y de sus ocho hijos. Dos de sus hijas son las que están al frente, ¿no? De esta sociedad de Milton Erickson, y también, eh, uno de sus discípulos, Jeffrey Seid. Bueno, en 1930, él comienza a publicar artículos, eh, él no había desarrollado teorías, libros, no había escrito libros, él empieza a, a publicar artículos en compañía de otros, eh, colaboradores, y, pues, eh, sigue tres líneas, acercamiento a la inducción de trance y naturaleza de la sugestión, alteraciones de las experiencias sensoriales, perceptuales y procesos psicofisiológicos, y investigación de procesos dinámicos. Estudia las bases neurofisiológicas del estado de trance, ¿no? Eh, y él empieza a trabajar algo que se llama trance naturalista, que vamos a ver posteriormente, es otra de las escuelas, en las escuelas de hipnosis hay dos, la escuela clásica y la escuela naturalista, ¿no? La escuela naturalista es esa, eh, que considera que todo el día entramos en estado de trance, ¿no? Y no caemos dormidos, ¿no? Sino simplemente el estado de trance es cuando enfocamos nuestra atención, ¿no? Y entonces es muy probable que tengamos una mayor sugestionabilidad. Eh, Erickson trabajó en asilos, en hospitales psiquiátricos, ¿no? Y él comenzó, eh, a desarrollar esta nueva visión de la psicoterapia en un momento en que la psiquiatría, pues este, pues nada más este, se consideraba en dar medicamentos y mantener dormidos o dopados a los pacientes. Eh, él empieza a darle otro giro al tratamiento. Pues Milton Erickson es el fundador de esta nueva visión de la hipnosis, eh, pero él, como les dije, no, no escribió la teoría, el, todo el trabajo hipnótico nos lleva a través de sus discípulos. Eh, a lo largo de su vida, eh, Milton Erickson cobró mucha fama, ¿no? Trabajaron por ejemplo con Margaret Mead, con Aldous Huxley, eh, con André White Shaw Heifer, con los creadores de la terapia breve. A partir de la hipnosis ericksonera se crearon también terapias muy importantes. Eh, Margaret Mead, esta prestigiosa antropóloga, va con Milton Erickson y ella trabajaba con, este, grupos aborígenes de Bali y, y, y se acerca a él para decirle, explícame qué son esos alterados, estados alterados de conciencia que observo. Posteriormente, junto con Margaret Mead y su esposo Gregory Bateson, trabaja para el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a fin de comprender el carácter de los alemanes y de los japoneses, así como los efectos de la propaganda nazi, ¿no? Estas investigaciones han de ser interesantísimas, pero pues no, no se han dado a conocer, pero esto nos pone en evidencia la importancia a la que llevó Milton Erickson al estudio de la hipnosis. Él le dio un estatus científico a la hipnosis, trabajó con muchos profesionales, creó muchas asociaciones, colaboró en libros y escribió más de 50, de 140 artículos para revistas especializadas. Y aquí tenemos a uno de sus discípulos más importantes, ¿no? El, el, el director de la Fundación Milton Erickson, Jeffrey Sengel. Él es el que organiza el, el primer congreso de hipnosis y si ustedes entran a, a, a la Fundación Milton Erickson, pues ahí él se ha dedicado en, en esa página de internet a difundir mucho del trabajo de la hipnosis ericksoniana. Aquí están, ¿no? Este, pues los discípulos, los institutos, por ejemplo, para el 2005 había 110 institutos establecidos en todo el mundo. Aquí tenemos algunos libros que escribió, ¿no? Algunos libros sobre Milton Erickson. Al final de esta presentación hay referencias, por si les interesa leerlos. Aquí hay otros, ¿no? Ella es Teresa Robles, la directora del Instituto Milton Erickson de México. Y bueno, aquí tenemos otros libros que, en los que han estudiado a Milton Erickson. En el momento en que surge la psicoterapia ericksoniana, pues, estaba en boga, creo que todavía lo está, dos propuestas, ¿no? La psicología experimental derivada del conductismo de Watson y las aportaciones del psicoanálisis freudiano. Ese era el sustento, ¿no? En el momento en que Milton Erickson estaba estudiando psicología y él se aparta de estas aproximaciones y dirige su estudio a la experiencia subjetiva de los pacientes. A Jai Helle le debemos, pues, todo este, esta difusión de la hipnosis ericksoniana, porque, como les había dicho, pues, Milton Erickson trabajaba haciendo artículos en revistas, pero él es un exalumno de él que lo observa durante 17 años y se queda asombrado, porque su libro se llamaba Terapia No Común. Era una terapia no convencional que practicaba Erickson. Y aquí, entonces, gracias a los trabajos de Jai Helle, que después creó una corriente terapéutica, pues, tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de conocer a Milton Erickson, de que se difundiera, ¿no? Y de que empezara el interés por sus trabajos. Es tan importante la hipnosis ericksoniana que a partir de ahí se deriva la terapia estratégica de Halley y Claude Madanes, la terapia breve estratégica de Watzlawick, Cueclan y Jackson, la terapia centrada en Soluciones, de Steve De Chaser, y la programación neurolingüística de Richard Banders y John Greeners. Bueno, ¿qué caracteriza a la hipnosis ericksoniana? Pues, cuando nosotros tenemos la idea de que vamos a terapia, pues, tenemos la idea de que vamos a ir a contar nuestros problemas, que un especialista nos va a decir, este, qué hacer, ¿no? Y cuando nos dicen, este, este especialista trabaja hipnosis, pues, creemos que nos va a dormir y que, este, de forma mágica va a ser que si fumamos, dejemos de fumar, si tenemos broncas, o sea, todo el trabajo lo va a hacer él. Pues, la hipnosis ericksoniana no es eso, ¿no? Milton Erickson, por su vida, ¿no? Él consideraba que tenemos recursos y que tenemos la solución a nuestros problemas. Era una gran confianza en las personas, ¿no? Yo no sé, pero creo que por su vida él descubrió que tenía recursos internos y entonces utiliza, utiliza la hipnosis como una herramienta, por eso a mí se me hace muy humanista, para que despleguemos nuestros potenciales, para que utilicemos nuestros recursos. Entonces, bueno, aquí vemos diferencias entre lo que es la hipnosis ericksoniana y la hipnosis clásica. En la hipnosis clásica, pues, el, el hipnoterapeuta, ¿no? Pone a la persona en un trance, un trance profundo, en el que la persona no se acuerda, y en esto, y él le da órdenes hipnóticas, ¿no? Eso es la hipnosis clásica. Y ya después sales, no supiste ni qué pasó, y este, pues ya, te vas. La hipnosis ericksoniana, la persona no pierde la conciencia. Aquí es un trabajo. Milton Erickson decía, en la sesión terapéutica, tienes que poner a trabajar al paciente. El paciente tiene que llevarse una experiencia. Entonces, aquí no pierdes la conciencia, no es una persona que te dice a dónde ir, ¿no? Los trances se llevan a cabo de manera natural. En muchas ocasiones, Milton Erickson no tenía que hacer todo el ritual, ¿no? Cierra los ojos, ¿no? O sea, platicando, él tenía la capacidad, como todos tenemos, de entrar en transignótico. La hipnosis ericksoniana trabaja con estados alterados de conciencia. El trance es un estado alterado de conciencia en el cual se enfoca la atención a tu mundo interno, ¿no? Por eso las personas participan activamente en el proceso terapéutico. Mucho de lo que nosotros sabemos de la terapia, ¿no? Es que de la psicoterapia es que tú vas con un experto, le dices tus problemas, el experto te diagnostica y sales con una tarea, ¿no? O con un diagnóstico o con un medicamento, ¿no? Eso no es la hipnosis ericksoniana. En la hipnosis ericksoniana, la primera parte de la sesión es escuchar y ver eso que Milton Erickson logró hacer cuando estaba en cama y observaba. O sea, de ahí desarrolló una habilidad increíble para observar, ¿no? Para escuchar, para entrar en el mundo del paciente. Por eso a mí se me hace profundamente humanista. Mientras que en la hipnosis clásica, ¿verdad? Lo importante es cómo debes dar las órdenes hipnóticas, el tono de voz, las palabras utilizadas, cómo puedes hacer para que la persona elimine el síntoma. Hay un libro precioso de Vanderegrinder que se llama Tranceformate. Entonces, ahí cuentan, ¿no? Este, cuentan ellos que hay una técnica en hipnosis para inmovilizar una parte de tu cuerpo. Bueno, y así se trabajaba la hipnosis clásica. La hipnosis clásica se trabajaba cuando alguien tenía, no podía mover una parte del cuerpo, por ejemplo, una pierna, pero no tenía nada fisiológico, o sea, era psicológico. Entonces, en trance, el, el, este, el hipnoterapeuta le daba la orden de que moviera la pierna. La persona en estado de trance hipnótico movía la pierna, caminaba, y luego ya se salía del trance y, este, la persona volvía, se le olvidaba todo y volvía a estar sin moverse. Entonces, lo, lo que hicieron, este, Vanderegrinder, fue que una mujer que, que, además uno jura, ¿no? O sea, no es cierto, no es psicosomático, es que algo ha de ser, pero no la encuentran. Entonces, agarra y, y la persona, pues, no podía caminar, iba arrastrando una pierna, la meten en trance y le hacen que esa pierna caminara y que luego la otra fuera la que estaba paralizada. Entonces, la, la mujer, imagínense, ¿no? Va saliendo caminando y, este, y ahora ya no podía mover la otra. Después regresó y entonces lo que hizo Vanderegrinder era lograr que ahora, ahora sí vas a poder caminar, pero este brazo no lo vas a poder usar. Y entonces la señora, sí, pues, tuvo que creer que no era una afección fisiológica, ¿no? Y ya después, pues, le quitan el síntoma. Pero así trabaja la hipnosis clásica. Eso no es lo que hace la hipnosis ericksoniana. La hipnosis, la psicoterapia ericksoniana también es diferente al psicoanálisis. La psicoterapia es un proceso que se da entre dos seres para crecer aprendiendo a bien usar cualidades, defectos y cosas por resolver, ¿no? Así si yo le diera la voz que le da Teresa Robles, tú ya estarías siendo un transignótico. Eso es la psicoterapia. Y ella no lo dice de forma tan, tan bella, ¿no? Mientras que el enfoque psicoanalítico, ahí el lugar, en la psicoterapia ericksoniana, hay una relación de igualdad entre el terapeuta y el paciente. O sea, la hipnosis ericksoniana reconoce que el experto es el paciente. Mientras que en el psicoanálisis, ¿no? El experto es el psicoanalista que es el que se ha entrenado durante muchos años para interpretar. Entonces, el objetivo, la gente empieza a hablar en psicoanálisis y el experto le interpreta, ¿no? Le dice cuáles son los contenidos inconscientes que están ahí. En la psicoterapia ericksoniana, o sea, el para llegar a la hipnosis ericksoniana, a la psicoterapia ericksoniana, hay que llegar con una actitud de gran curiosidad, ¿no? Porque hay que integrar los múltiples niveles verbales y no verbales, hay que identificar los recursos, hay que identificar el mundo subjetivo del paciente. Y el objetivo de cada sesión es que el paciente tenga experiencias que le permitan utilizar sus recursos, ¿no? O sea, si con ustedes llega una jovencita que les dice que se siente muy triste porque el novio la cortó, entonces, si ustedes utilizan psicoterapia ericksoniana, sería establecer las condiciones, bueno, primero escucharla, ver cómo, cómo ella lo vive, ¿no? Si lo vive con enojo, con miedo, y después brindarle una experiencia en la cual ella utilice recursos que ha creído que no tiene, pero que sí tiene, ¿no? Para hacer lo que ella desee. Mientras que a la diferencia como, por ejemplo, con la psicoterapia conductista, aquí se recaba información, atrapes de pruebas, cuestionarios, entrevistas, para elaborar un diagnóstico del paciente y poder brindarle un tratamiento. Entonces, si viene una jovencita, ¿no? Que, que está muy triste, entonces yo le voy a aplicar tal vez pruebas, voy a identificar cuál es el problema y al final, este, tal vez le asigne una tarea, ¿no? O sea, o le diga, este, bueno, mira, esta idea que tienes es irracional, ¿por qué, no? Y este, y esto es lo que debes de hacer. En la psicoterapia ericksoniana, el terapeuta no pretende demostrar que es el que sabe, ¿no? No, no es una sesión en la que mi gran dilocuencia y mi erudición afloren y el otro día, ¡ay, qué, qué maravilloso psicoterapeuta! No. Generalmente, paso a segundo término, ¿no? Lo importante es el paciente y el paciente es experto en su vida y entonces la sesión terapéutica es brindar las condiciones para que utilicen los recursos que hay en mente inconscientes, ¿no? Eso, básicamente, eso es lo que se propone. Entonces, se apoya al, al paciente para que utilice sus recursos. Este enfoque está dirigido a la solución, no a los problemas. Es más, desde el inicio, se le puede preguntar al paciente, cuando llega, uno le pregunta, ¿y cuál es el problema, no? Y le, pero aquí en la psicoterapia ericksoniana, uno le pregunta, ¿qué te gustaría resolver en esta situación? Desde ahí, el enfoque está diferente, ¿no? Había una frase de Milton Erikson que a mí me ha costado mucho trabajo entender y comprender y llevar a mi vida, y él decía, en el problema está la solución. Yo, ¿qué significa eso, no? O sea, cuando llega la persona con un síntoma, ¿no? Mi tarea como psicoterapeuta no es eliminar el síntoma, sino utilizar el síntoma, no, no, sino es llevar a la persona a que ella utilice ese síntoma para encontrar la solución. ¿Cuál es la solución? No la mía, ¿no? Porque si llega la jovencita y yo, mis soluciones, pues mira, ese no te combino y date cuenta que este, pues estás perdiendo el tiempo con él, ¿no? O sea, pues tú, este, vete, vas a conocer a muchos otros, esa es mi solución, pero no es la solución de la persona. Entonces aquí es una terapia centrada en soluciones, pero se reconoce que la persona tiene en su mente inconsciente, o sea, tenemos un tesoro maravilloso en mente inconsciente y nosotros andamos buscando allá afuera que nos digan qué hacer, ¿no? Y no nos sale porque vas con tu amiga del alma y tu amiga del alma te dice que lo dejes y que te consigas otro y que un clavo saca otro clavo y vas con tu mamá y tu mamá te dice que ese no sirve y vas con otra y le dice pues este, métele celos, ¿no? Y esas soluciones no son tuyas. Cuando tú en un trabajo de trance podías encontrar la solución o las soluciones propias. Las intervenciones de Milton Erickson, por eso se llamaba una teoría no convencional, ¿no? O sea, por ejemplo, una teoría psicoanalítica tiene estándares muy rígidos. El psicólogo, el psicoanalista no debe de dar nada de información de su vida, ¿no? Se sienta el otro en el diván, las sesiones duran equis tiempo, las sesiones son por muchos años, mientras que la psicoterapia ericksoniana, como la manejaba Milton Erickson, era de lo más flexible, ¿no? El número de sesiones, había sesiones que con una sesión ya, había otras que seguía dando, había unas veces que veía uno un mes, pasaban cinco meses, lo volví a ver, había unas que se prolongaban, mucho, a mí la psicoterapia ericksoniana se me hace como un arte, ¿no? O sea, sabes las técnicas, porque sí, de verdad, un montón de técnicas, pero es un arte porque cada sesión tú vas integrando. Hay un libro de Teresa Robles maravilloso que se llama Concierto para cuatro cerebros, porque es la mente consciente y la mente inconsciente del paciente y la mente consciente y la mente inconsciente del terapeuta, ¿no? O sea, no hay, no hay patrones rígidos que te digan, pues ahorita le tienes que aplicar esta, esta prueba estandarizada y hay que, este, y hay que hacer diez sesiones y dos sesiones vas a dedicar para esto, cinco para esto, no, no, no. Es un arte, ¿no? Porque en ese momento, si tú te conectas, porque tú también como terapeuta entras en transhipnótico, este, surgen cosas maravillosas. Y aquí está, en cada sesión, este, les voy a poner una historia de Milton Erikson, ¿no? Y aquí está el niño que mojaba su cama, para que vean, no, no, cómo se las jugaba el Milton Erikson. Dice, unos padres llevaron con Erikson a su hijo de 12 años y le dijeron, este niño ha mojado su cama todas las noches, todas las semanas desde que era bebé, tenía 12 años, ¿no? Le hemos flotado la cara en la cama, lo hemos golpeado, lo hemos hecho lavar las amadas, lo hemos dejado sin comida y sin agua, le hemos puesto castigos inimaginables y sigue mojando su cama. Ya me imagino Milton Erikson oyendo eso. Pues miren cómo contestó. Erikson le respondió con un tono fuerte y autoritario. Ahora es mi paciente y no quiero que interfieran con la terapia que voy a hacer con su hijo. Luego les sopesó la situación y les dijo, ustedes quieren su cama seca, yo haré la terapia y nos dejan a mí y a su hijo en paz. Ustedes me dejan hacer todo lo que necesito con su hijo y se callan la boca y son amables con mi paciente. En su desesperación los padres aceptaron los términos, pues sí, llevar 12 años, ya se habían cansado. Entonces ya, ya se reunió Milton Erikson con Joey, el niño, el muchachito de 12 años y le dijo. Bueno, primero le dijo las instrucciones que le he dado a sus padres, pues yo se puso muy feliz, ya de haber estado también hasta el gorro. Luego Erikson le dijo, fíjense, ¿sabes? Tu padre mide 1.90, es un hombre enorme, robusto y poderoso. Tú solamente tienes 12 años, ¿cuánto mides? Joey respondió que medía 1.80. A los 12 años, él medía 1.80. Luego Erikson le preguntó, ¿cuánto pesa tu padre? Pesa 110 kilos. Erikson notó que en sus 110 kilos no había nada de grasa. Yo le preguntó, luego le preguntó a Joey cuánto pesaba. Erikson actuó sorprendido ante la respuesta. Tú pesas 85 kilos y eres un niño de 12 años, ¿no? ¿Te imaginas cuánta energía y fuerza ha necesitado tu cuerpo para formar ese enorme y hermoso chasis en un niño de 12 años? Observando, observándolo, Erikson añadió, piensa en todos esos músculos que tienes y en la fuerza que tienes. Has estado poniendo mucha energía en formar todo eso en 12 cortos años. ¿Cómo crees que serás cuando tengas la edad de tu papá? Me dirás solamente unos insignificante 1 a 90 metros, pesando solamente 110 kilos, o crees que serás más alto y más pesado que tu padre. Solo tienes 12 años y ya pesas 85 kilos. Tu enorme padre solo pesa 25 kilos más que tú y es mucho mayor que tú. Observándolo, Erikson añadió, piensa en todos esos músculos que tienes y en la fuerza que tienes. Has estado poniendo mucha energía en formar todo eso en 12 cortos años. ¿Cómo crees que serás cuando tengas la edad de tu padre? Me dirás solamente unos significantes 1 a 90, pesando solamente 110 kilos, o crees que serás más alto y más pesado que tu padre. Solo tienes 12 años y ya pesas 85 kilos. Tu enorme padre solamente pesa 25 kilos más que tú y es mucho mayor que tú. Yo he considerado estas cuestiones obviamente complacido con esta nueva y diferente perspectiva. Nunca antes había considerado su crecimiento físico como un logro personal. Erikson contigo. Tu padre me ha pedido que te cure de mojar la cama y me han dicho todo lo que han hecho mal en su intento por conseguirlo. Así que aclarémoslos ahora. Yo he, yo no voy a curarte de mojar la cama. En lugar de eso te voy a decir unas cuantas cosas. Tú has dedicado mucha energía y fuerza en construir ese enorme y hermoso chasis en un niño de 12 años. Tú vas a ser una estrella del fútbol en la universidad. Vas a ser un atleta en la universidad, pero no te falta mucho. Solamente te faltan 25 kilos para alcanzar a tu padre y aún tienes 9 años para que seas un adulto. 9 años para subir 25 kilos. Tú puedes hacer eso. Tú lo sabes y yo lo sé. Este es una historia que está en un libro de Dad Shore, Estrategias Psicoterapéuticas de Milton Erikson. Y fíjense cómo, o sea, de esos layo, Erikson trabaja del problema de mojar en la cama, ¿no? O sea, lo lleva a que el niño se enfoque en la enorme energía que ha gastado, ¿no? Que ha utilizado para crecer. Le ofrece al muchacho una nueva perspectiva sobre sus posibilidades. Su intervención no se dirige a cambiar la conducta de mojar la cama, sino que lleva la atención al extraordinario desarrollo de su cuerpo. O sea, fíjense cómo Milton Erikson fue elaborando todo esto, ¿no? Al terminar la sesión le comentó al muchacho. Le dije que nosotros, o sea, Milton Erikson no utilizaba las palabras porque sí, cada palabra tenía un sentido. Le dije que nosotros tendríamos que esperar y ver cuándo tendría su primera cama seca. Esto de la hipnosis erección, nena, para mí es tan fascinante. No nada más es para dar terapia. O sea, ¿cuántas veces con tu hijo le mandas un mensaje de no tires esto, no te comas aquello, ¿no? Y le estás mandando el mensaje, como aquí, no mojes la cama. Y como la mente inconsciente no ubica el sí y el no, pues le estás mandando un mensaje de que mojes la cama y luego te enojas. Fíjense lo que le dije, le dijo. Le dijo que nosotros tendríamos que esperar y ver cuándo tendría su primera cama seca. Erikson comentó, podías ver la mente de Joe despertando en todas direcciones. Estaba obteniendo una nueva imagen corporal de sí mismo como un hombre. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, y aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias y, bueno, aquí tenemos la cita de Milton Erikson. La vida traerá dolor por sí sola. Tu responsabilidad es crear felicidad. Bueno, y vamos a regresar con la maestra Carla para sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Pues sí, vamos a trabajar en los comentarios. Uy, pues bueno, pues a nosotros también nos da un montón de gusto verlas y verlos de nuevo. Creo que ya ya hacía falta reunirnos, ¿verdad? Dice acá Lupita. Ah, Lupita fue la primera. Dice, buenas tardes a todos. Mil gracias. Al fin, el día esperado ha llegado. Un abrazo para cada uno. Esta Mónica, Grace, Ochil, Benjamín, Osvaldo, Edith, Javier, van a proporcionar presentaciones de las sesiones. Estarán en el YouTube, en el YouTube, en la plataforma del curso. Ahí, ahí están las sesiones, las presentaciones. Este, Javier. Miriam, un gusto, Miriam, coincidí. Ah, Miriam, qué gusto. Dice Ricardo, buenas tardes. Yo no puedo entrar a la plataforma y ya he tomado otros cursos. Ricardo, te inscribiste en el formulario. Eres, primero, hay que ver por qué. Eres, eres de Iztacala o eres externo. Si eres de Iztacala, pues te debiste haber inscrito por ProSAP. Y si eres externo, debiste haber llenado un formulario que está en el grupo de Whatsapp para poder ingresar tus datos a la plataforma. Si es así, con las mismas claves con las que has ingresado a los cursos, con esas mismas claves deberías poder entrar. Entonces, ahorita que me comentes qué fue lo que ocurrió. Nancy, desde la Ciudad de México. Katia. Ay, Katia. Aún su usuario no tiene acceso. Ahorita que estaba escuchando a la doctora, ingresé a algunos otros usuarios. Entonces, a lo mejor valdría la pena intentar nuevamente. Citlali, hola, Dulce. Buenas tardes, Areli, Hugo, Irene. Ana Lucila dice que apenas empezó a escuchar. Marisol, yo tengo una duda. Mi número de cuenta empieza con 91. No puedo acceder. Si el número de cuenta no completa los ocho dígitos, hay que agregar un cero al inicio. que no puede matricularse en el curso. Ahorita lo que va a ser conveniente es que nos agreguemos al grupo de WhatsApp para que podamos ir viendo ahí, ya más en cortito, la situación de cada uno. Pero no se preocupen, eso lo vamos solucionando. Dice Lisset, con responsabilidad, optimismo y gratitud. Nancy, son un proceso que me pasan diferentes emociones, enojo, frustración, tristeza, aceptación y aprendizaje. Juanita, con mucho esfuerzo. Osvaldo, evitando ser impulsivo y pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. Leti dice, antes de ir a los cursos de Toñita, sentía que el mundo se me venía encima y me la pasaba quejándome. Después de los cursos con Toñita, aprendí que a pesar de las circunstancias, yo decido cómo quiero, cómo me quiero sentir. Ahora aprendo de las circunstancias que me tocan vivir y si me siento triste, enojada, etcétera, puedo, pero decido tener otras actitudes y aprender de cada circunstancia. Dice Evelyn, ¿cómo he enfrentado las desgracias? Sacando la emoción, viviéndola, analizando cómo es la realidad y aceptándola, aunque duela, siguiendo adelante. Erlinda, con fortaleza y darme tiempo de sentir este tiempo de dificultad, vivir el proceso. Edi, yo, hola Edi, yo enfrento los problemas, empujándome, frustrándome y pues con el tiempo resignándome, no del todo. Muy bien. Yo me acuerdo de Edi, del curso pasado, de los cursos del semestre pasado. Bienvenido, Edi. Permitiéndome entender mis sentimientos y buscando ayuda de otros. Yaki, saludos desde Tlaxcala, la bella. Ah, qué bien. Carla, para enfrentar las desgracias en mi vida, intento desahogarme en un primer momento. Después intento reflexionar sobre lo ocurrido y pensar qué puedo hacer para estar más tranquila. Susana, desde chico fue observador. Erickson, ¿no? Sí. Estoy en proceso de divorcio actualmente. En febrero falleció mi mamá. Ha sido muy difícil esta situación. Claro. Pues mira, Araceli, si te sirve un poquito, acá en la plataforma de cursos hay un curso de duelo y pérdida. Entonces, así como este formato encuentras, son 10 sesiones igual de duelo y pérdida. Y eso te puede ayudar mucho para procesar, no solo, y ese curso no se grabó en pandemia ni nada, la doctora lo dio unos semestres antes. Pero igual ese curso te puede ayudar un poquito a acompañar ese proceso que tienes o esos procesos que tienes, ¿no? Lo puedes buscar aquí en el YouTube. Dice Fabi, Tony, se te extrañaba mucho. A Carly. Y a mí también. Pues no nos extrañábamos tanto Fabi y yo, porque Fabi estuvo en los cursos de género del intersemestre. Ah, no, es cierto. Alejandra Estrada, saludos maestra, Carla y Toñita, nuevamente por aquí. Gracias a ustedes dos. Reme, en los contratiempos, sobre todo es en donde conocemos nuestros recursos para hacer uso de ellos. Horacio sesenta y cinco, hace ocho, hace poeta latín. Ah, qué bien, claro. Estefanía, disculpen, al ingresar a la plataforma me dice que mi usuario es erróneo. Ahorita les voy a pegar aquí en el chat. Este. Les voy a pegar. No le quité el sonido al teléfono. Se lo voy a quitar, pero ya es culpa de ustedes que al rato no le conteste a nadie. Para que no estén mandando mensajes a la hora de clase. Este. Ahorita les voy a pegar aquí el enlace del WhatsApp para que ustedes ingresen y ya lo vamos viendo así con calmita para que no andemos dándole lata a ProSap o a Suayep que muy amorosamente nos prestan la plataforma. Luego nos van a alucinar. Mejor luego tratamos de alucinar nosotros, por favor. Buenas tardes. Acuérdense que todavía nos falta echar a andar duelo y luego el de cognitivo conductual y así. Entonces, mejor, por favor, al WhatsApp, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Es un placer compartir este curso. Soy Alma Lugo. Hola, Alma. Qué gusto. Muchas gracias a la doctora Dorantes por su generosidad y compartir sus saberes. Y a mí por la organización y el apoyo. No hay de quién. Ernesto. Antonieta Dorantes. En la plataforma tengo acceso, pero los dos cursos no están cargados. Tampoco me ha llegado el mail de bienvenida. Ayuda. Lo que pasa es que te han de haber registrado, Ernesto Santana, te voy a buscar. Porque si tienes acceso a la plataforma es porque tienes usuario activo, a veces, sin querer o sin darnos cuenta, creamos dos cuentas y no nos acordamos a veces con un correo y a veces cargamos otro correo y entonces ya se hacen dos usuarios. Y a veces ahí hay problema porque la plataforma registra el usuario de donde reconoce el correo electrónico. Entonces ahorita checamos por el WhatsApp, ¿sí? Mariana Alonso. Las extrañaba. Nosotros también estuvieron largas las vacaciones, ¿verdad, doctor? Sí. Mónica. ¿Cómo he enfrentado las desgracias? Bueno, analizándome, creo que no tengo un plan. Las afronto como bien, en ocasiones con dolor, confusión, negación, después poco a poco con cambios drásticos. Gabi, ¿puedo ser algo semejante al efecto Pygmalion? O sea, ¿el trance es semejante al efecto Pygmalion? Bueno, sí es la pregunta. El efecto Pygmalion es cuando tú confías en alguien y ese alguien o no, o no confías, y eso es muy importante para que la otra persona haga o no haga. Ahorita que han comentado sobre qué hacemos cuando hay desgracias, ¿no? Cuando enfrentamos adversidades, fíjense cómo no estamos acostumbrados a enfocarnos en la solución. O sea, no lo hacemos. O sea, empezamos a decir, este me frustro y otros se van a emborrachar, ¿no? Y otros empiezan a atacarse y a decir, maldita, infeliz de mí, ¿no? Pero no nos enfocamos en lo que queremos. Y eso es lo, o sea, para mí ese es el ejemplo de vida de Milton Erikson, ¿no? O sea, pues, ya le dijeron que no, que se va a morir, pues, ¿para qué le anda haciendo, no? Y es cuando tú vas y la vida te dice que no, y tú dices, ¿para qué hago? Pero, ¿cómo el poder de estar utilizando este diálogo interno, este estado de trance, ¿no? Que el tramos, este, es, es maravilloso. O sea, a mí, ahora que hice este curso, me fascinó. Me encantó porque era, y lo llevé a mi vida, ¿no? O sea, a lo que yo quiero. Y, 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 pues, yo creo que todos nosotros hemos enfrentado adversidades, ¿no? Cosas que no nos salen, este, no nada más en la pandemia, pero ahora en la pandemia tal vez más, pero ¿cómo no estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que queremos, ¿no? A hacer, a trabajar con nuestros recursos. Que es algo que, que resulta ser diferente, ¿no? A lo que, por ejemplo, en el cognitivo podemos llegar a manejar en torno a, a lo racional, ¿no? Ajá. Estos enfoques te generan cierta esperanza en, en lograr algo, ¿no? En obtener algo que a veces pensaríamos es imposible, ¿no? Pues ya te dio polio, ya. No mueres. Claro, no. Sé realista, ¿no? Sé realista, ¿no? Sé realista, pues, ¿cómo que vas a poder? Ajá. Te alucinas. Pues a lo mejor ahí está una de las grandes diferencias entre enfoques, ¿no? Que algunos te generan posibilidad y otros te centran en, en descartar posibilidades, ¿no? O sea, ya lo tienes, acéptalo, vive tus últimos minutos y muere en paz. Y acá te dicen, no, a ver, hay, hay posibilidad, siempre hay una posibilidad, ¿no? No, y es fascinante, o sea, en, en todos los ejemplos que puse ahí en el curso, ¿no? Desde los libros, o sea, personas con cáncer, o sea, todas las que llegaban con Milton Erikson. Y él les da una respuesta que yo me quedo, pero ¿cómo le hizo, no? ¿Cómo vio eso? Pero además, él no lo hacía, él no le ponía, o sea, tú tienes que hacer, sino que en el trance, la persona era la que descubría esto. Y que la doctora para el curso de los jueves preparó como varias bombas, ¿no? Porque además de la sesión en vivo, puso varios videos, ¿no? Entonces, como el de principios teóricos del humanismo no tiene trance, lo que hizo fue analizar videos y a partir de ahí hacer cuestionarios. Entonces, vamos a ver en algunos videos a los principales, al autor, así al autor, dando terapia. Y a veces es complicado que nosotros en esta profesión veamos un maestro, un modelo, ¿no? Y un modelo así, tal cual, por ejemplo, como ver a K. Rogers o como ver al mismo Milton Erikson o a... Fred Peirce. Fred Peirce, ¿no? Te hace ver y te hace entender que los procesos terapéuticos no nada más científicamente necesitamos tenerlos bien claros o bien validados, ¿no? O tener la teoría aprendida al 100%. En realidad, eso te sirve para pasar tus módulos del soallet o tus asignaturas del presencial, pero nada más. En sí, los procesos terapéuticos son un arte porque al final conlleva una... una entrega también de ti como terapeuta y no nada más juzgar y no nada más observar y no nada más analizar al otro a partir de lo que miras, ¿no? Entonces, esa llega y por eso yo a mis estudiantes les insistí mucho y hasta parecía yo testigo de Jehová y... Haciendo proselitis. Vénganse al curso, ¿no? Porque después de cierta experiencia uno entiende que a veces los enfoques tienen límites, ¿no? Y alcanzan para ciertas cosas, pero nada más. Bueno, acá dice... Yo no sé en qué momento salió eso del Pygmalion. Yo estaba bien atenta aquí y de repente ya me perdí. Entonces, dice Sonia, precisamente, ¿cómo podemos refutar la vinculación entre sugestión e hipnosis? Bueno, este... En primer lugar, este... Eso lo vamos a ver en el curso. Hay sugestiones directas y sugestiones indirectas. Hay órdenes. En la hipnosis ericksoniana se habla de sugestiones, pero son sugestiones indirectas. Por ejemplo, yo me imaginaba, ¿no? O sea, pues qué fácil. O sea, ¿quieres dejar de fumar? Pues ve, que te sienten. Y este... Y te mandan la orden, la orden, ¿no? Sugestión. La orden hipnótica. Y el cigarro te va a saber a la cosa más desagradable. Ya terminan la sesión terapéutica y te vas, ¿no? ¿Por qué no así? Pero ese libro de Vander y Grinder, que es todo el estudio del modelo de Milton Erickson, él lo puede hacer, Vander y Grinder. Ellos lo podían hacer. Entonces, sí, llegó... Él empezó a probar y se sintió tan maravillado de lo que podía ser la hipnosis, ¿no? Esta hipnosis clásica. Y sí, le quitó a un señor el hábito de fumar. Entonces, el señor... Después, pues, fue y le preguntó que si seguía sin fumar. Y pues, sí, desde que usted me hizo el trance, no he fumado, pero ¿usted me podría dar terapia de pareja? Le dije, ¿por qué? Entonces, sí. Dice Vander que él citaba a sus pacientes, ¿no? Y los hacía esperar, pero tenía una cámara, o sea, y los veía en la salita, y él decía que cinco minutos en la salita era mucho mejor que cualquier cosa, porque, pues, aquí... Entonces, la señora agarró una revista, ¿no? Pues, en aquella época no creo que hubiera su celular. Ahora agarré el celular, el señor otra revista, la señora saca la... Saca su cajetilla porque ella fumaba, ¿no? El señor no saca la cajetilla. Ya cuando pasan, le dice el señor... O sea, él se da cuenta... Vande, de que ellos hablaban cuando fumaban, pero como ahora le quitó lo de fumar, pues ya no hablaban, y desde que... O sea, es un síntoma, pero ese síntoma... O sea, ellos se sentaban a fumar, platicaban, y ahora, pues, se van a divorciar porque no se hablan. Entonces, este... Por eso, Milton Erickson no da órdenes, da sugestiones, y vamos a ver que hay sugestiones directas y sugestiones indirectas, y él las da indirectas, y manda un mensaje y dice en trance, o sea, vamos a pedirle a tu mente inconsciente que ella te diga, y cuando uno hace esto, yo de verdad me quedo asombrado, hay un trance en el que pides que el síntoma hable, y tú cuando oyes a la persona, bueno, yo me quedé así, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? El síntoma le dijo exactamente con una sabiduría que yo no podría ver esto, pero tú da... es una sugestión indirecta cuando le dices, escucha el síntoma, ¿no? Es bien diferente que le digas, pues no fumes. Y luego, pues, buena. Y eso que usted está comentando es lo que de repente nosotros en el análisis de la dependencia emocional hemos encontrado, ¿no? O sea, para que haya un alcohólico, para que haya un drogadicto, tiene que haber alguien que sostiene eso, ¿no? Y a veces en esta formación de vínculos te encuentras que el que sostiene regularmente, tiene más responsabilidad en que el... en que... no quería decirlo así, pero... en que el problema persista, ¿no? O sea, entre... en que la patología esté ahí, en que la psicopatología esté ahí, no me gusta la palabra mucho, pero... pues bueno, no encuentro otra en este momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las dependientes, ¿no? El marido llega los viernes o los sábados ahogado de borracho y ellas preparan los chilaquilitos y para quitarle la cruda y le traen la otra cerveza. Eso ya resulta ser parte de los procesos que con... que desde acá, desde el lenguaje que traigo en... que condicionan, ¿no? Que te van condicionando. Ya sé que allá se dirá diferente, pero desde acá uno mismo va generando procesos condicionantes, ¿no? Que hacen que actuemos como en estos sistemas que... que... que describe el... el enfoque sistémico, ¿no? De... de correspondencia, ¿no? Pues, ¿cómo iban a platicar? Si platicaban cuando se echaban su cigarrito, pues ahora ya no, ¿no? ¿Cómo te voy a demostrar amor si ahora ya no me necesitas para quitarte la cruda porque ya no tomas, ¿no? Y además tu padrino, porque ya ves cuando van a doble A, tú vas y le cuentas a tu padrino y ahí te pasas en el grupo y yo estoy acá sola, pues, mejor tomo. Ahora se ha hecho muy viral una madrina en las codependientes. Bueno, a mí es que ese tema para mí es... es... es algo que me atrae mucho. Entre las madrinas, una madrina en especial que se llama Alex Sierra. Si ustedes por ahí tienen un tiempecito y la quieren oír, es... es bastante grosera, pero tienen muchas... muchas, este... palabras directas. Bueno, acá vamos a seguir con lo que estamos. Dice acá José López. En mi opinión, cualquier cosa que nos ocurra en la vida es para superarla y ser mejor persona. Antonio Flores, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dice Florería, le faltó cambiarle el nombre. Estoy muy agradecida con ustedes, maestras, por el acceso a este taller. Y nosotras con tu presencia. Y por las flores tan bonitas. Por las flores. Lucy, hola Lucy. ¿Cómo he visto las desgracias? En mi caso han sido dos fallecimientos y ambos en un principio con mucho enojo, con reclamo. Solo a través de estos cursos y la aceptación he logrado superarlos. Mire qué bonita se ve. Minerva, he enfrentado las situaciones apoyándome de familiares, yendo a psicoterapia y teniendo en cuenta que lo que está pasando es provisional. Al final saldré de la situación de forma exitosa. Claro. Héctor, la forma en la que enfrento las adversidades siempre ha sido rodeado de mis seres queridos e intentando dar vuelta a la página. Aprendiendo de lo malo, disfrutando de lo bueno. Claro. Andrea, primero que nada, analizando de qué manera puedo potenciar lo positivo que se suscita en el evento. ¿Qué cosa buena le podemos sacar? Dice. ¿Cuánto se realiza el curso? La escuela está parado. La escuela inclusiva. Está detenido ese todavía las maestras que acompañan esa actividad y yo hemos tenido algunos conflictos personales de enfermedad y de situaciones así, entonces se ha ido posponiendo como desde marzo, creo. Y hemos tenido también algunas pérdidas. Entonces, ese curso ahorita lo vamos a tener ahí, pero de diciembre no pasa, tú no te preocupes. No. Arturo, ¿el doctor Brian Wales utiliza este tipo de hipnosis? Eso es muy interesante y lo vamos a ver en una sesión. El doctor Brian Wales utiliza la hipnosis como un estado profundo, la hipnosis clásica para hacer regresiones, ¿no? Y él considera que son regresiones a vidas pasadas. Esta no es ese tipo de hipnosis, ¿no? Profunda. Y también aquí en la hipnosis ericksoniana se hace, se trabaja con, se trabaja con regresión y con progresión. O sea que yo me quedé asombrada. Regresión es como que te regresas, no te regresas a ser niña, no es cierto. En la hipnosis ericksoniana estás construyendo en el presente una experiencia pasada. Igual puedes construir en el presente una experiencia futura, como son las profecías autocumplidas, ¿no? Pero siempre estás en el presente y regresas a, regresas a, regresas a, a, a deconstruir una experiencia del pasado. Para eso se hacen regresiones en hipnosis. El doctor Brian Wales, pues tiene muchos libros, este, y, y él trae, él es psiquiatra, ¿no? Y él parte de la idea de que si hace una regresión y resuelve una cosa, pues entonces tú ya vas a resolver un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo problemas con mi esposo, entonces hago una regresión a vida pasada y veo que, por ejemplo, él en una vida pasada me mató y entonces, pues ya, entonces eso hace que ya ahorita tenga una buena relación. Son diferentes y eso lo vamos a ver. Es otro tipo de hipnosis, la hipnosis clásica. Diana, ¿cómo he enfrentado las desgracias? Primero me doy la oportunidad de desahogarme, vivir mis sentimientos negativos y posteriormente intento aprender de las malas experiencias. Marí, hola Marí, hola Marí, hola, buenas tardes a todos, qué gusto volver a estar aquí aprendiendo. Marí es mi cliente del WhatsApp, pero ya, ya nos, ya nos, ya nos, pero ¿cómo has, cómo he enfrentado las desgracias? La última vez fue retomando mis estudios y haciendo cosas que me hacían sentir bien. Claro. Leti, una de las adversidades la he enfrentado con dificultad. Gil dice, hola. Te eres un rote. Bendiciones, doctora. Ay, gracias. Jessy, ¿cómo he enfrentado las desgracias? Pues enfocándome en algo que me gusta y me haga sentir mejor. Mago Tavera, ya Mago también entró a la plataforma. Ajá. Miriam, hace tiempo no tenía recursos para enfrentarnos. Generalmente me lo guardaba todo. Después empecé a buscar apoyo en familiares y amigos. Ajá. Y en los últimos dos años, a partir de la situación, de una situación de salud, empecé a buscar ayuda terapéutica y a crear un círculo de apoyo. No, mira qué bien. Ah, de Jessy. Sí, el apoyo familiar también ayuda. Y sí, tenemos la oportunidad de acudir a un especialista. Arturo, el doctor Charcot, que compartía conocimientos con Freud, ¿qué tipo de hipnosis utilizaba? Eso es lo que vamos a ver en una sesión, porque la hipnosis es muy interesante. El doctor Charcot utilizaba la hipnosis clásica, ¿no? O sea, él daba, creaba todo un ritual, ¿no? En la que la persona perdía la conciencia y le mandaba una orden hipnótica. Él trabajaba con mujeres histéricas, ¿no? Por ejemplo, mujeres que decían que no podían caminar cuando no tenían, no tenían nada fisiológico. Y entonces, él en estado de trance profundo las hacía caminar, pero cuando se acababa el trance, ellas volvían a dejar de caminar. Entonces, eso lo vamos a ver como uno de sus discípulos de Charcot fue Freud, ¿no? Y Freud empezó después a utilizar la hipnosis, pero después la dejó por la asociación de impre, ¿no? Este, es muy, muy interesante. Por eso les digo que este bander y grinder, ¿no? Imagínense, o sea, sí lo sabían hacer porque esos eran unos, son unos canijos, ¿no? Este, en el sentido de que uno es comunicólogo y otro es programador de sistemas. Entonces, ellos sacaban todo el patrón y sabían cómo hacerlo. Y entonces, una paciente viene y le, lo que hacía Charcot, ¿no? Hace que, pero él, bander y grinder, sí logró que esa persona siguiera con ese, con la ausencia del síntoma, pero se lo pasó al otro. Y entonces era como para demostrarle a la persona, no, no, no es fisiológico, porque ella no creía, no es fisiológico. Y ya, bueno, después ya de que se lo pasó de una pierna a la otra, de un brazo al otro, ya, pues. Pero él mismo dice que él no utilizaba, o sea, el modelo de Milton Erickson no utiliza este tipo de trance. Al extraño, yo suelo escribir. Al hacerlo, ahora me doy cuenta, realizo introspección y me ayuda a superar las situaciones o a encontrar soluciones. Gaby, entrar en el mundo del paciente. Sí, eso lo hacía Milton Erickson, maravilloso. Ofe, saludos maestra, gracias por estos cursos. Gracias. Carmen. Ay, ¿qué pasó? No aparece. ¿Quién sabe qué pasó? Se borró. Ahí está. Platico mi problema con una persona de toda mi confianza y al platicar busco soluciones. Hablar del problema me da un panorama real. Fabi, similar a la histeria conversiva, el caso de la pierna inmóvil. Sí, esa histeria conversiva era la que trabajaba Charcot, ¿no? Y vamos a ver, cuando sea este, hay una película en YouTube, y Mesmer, ¿no? Mesmer también empezó a trabajar con trances hipnóticos. Porque antes, a esas pobres mujeres, que generalmente eran las que tenían histeria, les aplicaban sanguicuelas o sangrías, ¿no? Entonces les sacaban sangre así, y eso era como que con eso se curaban. Pero por eso empezó Charcot y empezó Mesmer a trabajar con la hipnosis, ¿no? Como una forma, pues, menos agresiva que era con la que se trabajaba. Se me borraron los comentarios. Ajá. Yo también estoy enamorada de Mirta. Pero se me borraron muchos, entonces... Ay, no te preocupes. Yo no me puedo regresar tan arriba, pero... Bueno, dice Gaby. Excelente clase, muchas gracias. Lupita, ¿tan rápido? Era la introducción, Lupita, por favor. Todo depende de nosotros mismos. ¿Qué? Dice Dani. Qué interesante la historia de Milton Erickson. Cel, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar en su clase. Carla. Maestra Toñita. Nos fascina con su gran conocimiento. Un gusto poder tomar de nuevo cursos con ustedes. Montse, entonces, para un niño... Para un niño que difícilmente come bien, ¿se le tendría que decir, tipo, todo el trabajo maravilloso que hace su estómago? Sí, porque, ¿qué le decimos a los niños? A ver, ahí está Carla Especialista, ¿no? O sea, ¿a un niño qué le dices? Le creas todo un... Así como al niño que mojaba la cama, que a mí me impactó. O sea, ¿qué hace? Come, 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 come. Y eso, además, se lo dices a mente inconsciente. Y lo que hace la mente inconsciente es lo primero que rechaza. O sea, ¿la mente inconsciente qué hace? La mente consciente, o sea, si tú obligas a alguien con mente inconsciente, con mente consciente, le das una orden, lo primero que te dice que no, cómetelo. Y a la fuerza, ¿no? Entonces, todo ese escenario que se creó es un escenario aversivo, ¿no? Y uno de los principios maravillosos que descubrió Milton Erikson es que la hipnosis trabaja con el principio de la mente inconsciente. La mente inconsciente no le gusta lo aversivo, busca lo placentero, ¿no? Entonces, fíjense. Y seguimos como, esta pregunta dice, ¿qué le tengo que decir al niño para que coma? Ese es el modelo de la hipnosis clásica. Y todos, se los juro, todos queremos eso. Es lo más fácil, ¿no? Ah, a ver, dime. Y de verdad, trabajar con los niños en estado de trance es maravilloso. No, 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 ellos entran en estado de trance, ¿no? Pero, pero Milton Erikson no hizo eso. ¿Vieron qué hizo con el niño que mojó la cama? O sea, si a mí me traen un niño que moja la cama, en mi vida se me ocurre hacer lo que hizo Milton Erikson. O sea, yo al menos me diría, me iría con el síntoma que es mojar la cama. Claro. Él no lo hizo. Porque el niño ya estaba hasta el gorro. O sea, yo cuando leí el caso me quedé, qué horror. Y sí, así es en los padres de su desesperación. ¿No? Pero es que es a fuerzas. A huevo tienes que hacerlo. ¿No? Y a ver cómo le hago yo para que tú lo hagas. Y se nos olvida, por eso yo les decía, que a mí Milton Erikson me dejó con la boca abierta. Milton Erikson era empático. Era humanista a más no poder. Utilizaba la empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? Métete en el mundo del niño y vas a comprender muchas cosas. Él se metió, pudo hacer eso de meterse, yo jamás hubiera visto a un niño, imagínense, niño de 12 años. Un semejante maestrodonte. Y uno hubiera dicho, semejante maestrodonte y moja la cama. Debería darte vergüenza, ¿no? Él no lo hizo. Entonces. Segundo es, sí. Y Milton Erikson fue empático. ¿Qué es ser empático? Y Carla lo dijo muy bien. En los videos que vamos a ver, por ejemplo, el caso de Gloria, donde el mismísimo Carl Rogers le da terapia a Gloria y el mismísimo Fritz Perth le da terapia a Gloria, se ve la diferencia. Fritz Perth era cabroncísimo, va y le dice y la confronta. Yo me quedé así. Yo no iría a terapia con él. Pero él le dice, no te hagas, tú tienes recurso, pero a la fuerza. Bueno, a la gente que le gusta la gesta, él es de eso. Pero Carl Rogers no. Entonces, te has puesto a preguntarte. Eso es lo que hacía Milton Erikson. ¿Qué significado le está dando el niño a la comida, no? Y cómo podríamos llevarlo a que su mente inconsciente acepte algo. Que es natural, ¿no? Natural es que comamos. Nosotros no, nos va a dar hambre y vamos a comer. Entonces, lo importante sería trabajar como trabajaba Carl Rogers, ¿no? Y con los niños, yo por ejemplo, ahorita les tengo que confesar, a mí me encanta Disney. Y en Disney hay la serie de dinosaurios. A los niños les encanta. Tú podías utilizar, si al niño le gustan los dinosaurios, pues, algún símil, ¿no? Del dinosaurio comiendo, del dinosaurio aprendiendo saludablemente. Y es un clima de amor, de respeto, no de coerción o de miedo, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría como... Cuando yo estuve estudiando para este curso, me di cuenta de que podemos hacer un montón de cambios en nuestra vida. Y ahí lo más importante sería, tú como madre, ¿qué miedos tienes? Porque quieres que el niño coma. Entonces, podríamos utilizar el trance para... para enfocarte en lo que deseas, en tus recursos, y no en el problema. Porque si no nos seguimos enfocando, el niño no come. Y lo mismo que hizo Milton Erikson, el niño moja la cama. Y si se dan cuenta, él le cambió totalmente las palabras que utilizaba. Eso a mí me ayudó mucho de la inglesa ericksonena, cuidar mucho nuestras palabras. Porque las palabras tienen un efecto increíble. ¿O aplicas condicionamiento operante? A ver, tú dile, Carla, porque yo... Pues es que estamos acostumbrados, porque a nosotros también así nos criaron, ¿no? Aplicas tus condicionamientos, tanto aplicas castigos, aplicas condicionamientos aversivos, aplicas economías de fichas, los sobornas, los chantajeas, ¿no? Pero nunca... Ajá, los manipulas. Pero nunca... Yo ahorita, por ejemplo, apliqué un castigo. A Mateo. A Mateo. Sí, es que hay que estudiar, porque ya van a regresar a la escuela. Entonces, Mateo adora la tablet. Y, pues, ¿qué hice? Pues le quité la tablet a cambio de 20 operaciones. Nada empática, ya sé, pero de algo tenemos que abastecernos para que haga matemáticas. Y así estamos acostumbrados, porque esa es la historia que traemos, ¿no? Y esa es como que esto que acaba de decir de hay que ser empáticos con el niño. Uno piensa que el niño es como una cosa menos que el adulto, ¿no? El niño es algo que hay que ir creciendo, ¿no? Para que llegue a ser un adulto, pero el niño es un niño. Y tiene su pensamiento, y tiene sus emociones, tiene todo lo mismo que tú. No es que sea un adulto chiquito, es un niño. Es triste. Y ahorita con la historia, yo me estaba acordando que Mateo se fue a hacer unas cuentas, entonces dije, ching, pues te ánimo, pero... Esa es la escuela. Acá dice... Qué bárbara, doctora, ¿por qué me abandono tanto tiempo? Ve, ¿qué ando haciendo? César, ¿los de Iztacala podemos entrar al grupo del WhatsApp? Obvio, César, claro que sí. Ahorita pego el enlace. Dejen terminar de leer los comentarios. Me encantó, doctora, es una gran mujer, y me encantó como dio su experiencia, su ponencia. Muchas gracias por darnos su clase. ¿Y la del jueves? No, bueno. Yo ingresé... Ah, soy Alejandro Padilla, le mando saludos. Ay, qué gracias. Michelle, Michelle. Esa debe ser Michelle Arreola. Saludos desde Sonora, profesor. Gracias. Esa es la playa. Ajá, Lizeth, ¿la autohipnosis nos podría ayudar a superar el COVID, por ejemplo? Todo esto que vamos a aprender, o que ya ustedes lo saben, yo estoy dando que van a aprender, pero ustedes ya lo saben, es tanto para dar terapia como hacer autohipnosis. Pero fíjate, aquí dice, la autohipnosis nos puede ayudar para superar el COVID. Es así como... como una orden hipnótica, ¿no? Y lo que hacía Milton Erickson, o sea, es como decir, a Milton Erickson, él aceptó la polio. ¿no? No, no, la vida, o sea, sí puedes hacer algo con muchas cosas con autohipnosis, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es utilizar los recursos que tiene para situaciones excepcionales. ¿Y cuál va a ser el resultado? Usa. Porque si no, se queda la expectativa de que esto va a ser para el otro. Y no, es mucho más complejo. Dice Marisol, ¿dónde está el grupo de WhatsApp? Pues en WhatsApp. Ahorita los va a mandar, ¿qué? Ahorita pongo el enlace y ya se agregan los que falten, porque ya hay un montón, pero los que lleguen a faltar, ese es como el medio principal de comunicación. Entonces, lo agregamos y ya ustedes ahí, de ahí sí quieren sacar mi número y enviarme un mensaje privado para que lo hagamos más eficiente y no estamos ahí como con 500 mensajes. Entonces, así le hacemos, ¿va? Yo sí puedo ingresar, ya no es necesario ingresar. Sí, bueno, es que el grupo de WhatsApp es una comunidad que se mantiene en constante comunicación y ahí te invitan a cursos, conferencias, talleres, te invitan a eventos, o sea, es una comunidad muy, muy bonita. Ah, ok, Ricardo, mando el enlace entonces. No se preocupen, ahorita mando el enlace y ya lo vemos acá. Arturo, ¿cómo he superado las desgracias personales al principio con un escudo de igualatría y en mi edad madura 38 con psicoterapia? Qué bueno. Mónica, me encantó, es el primer curso que tomo, no me había enterado de estas actividades, muchas felicidades. Aquí está su alumna. Ah, Sandy. ¿Se puede decir que en la historia Erickson enfocó la atención del niño en algo más importante? Cambió la atención porque fíjense qué historia le habían contado al niño y eso es bien importante. ¿Qué historia le contaron? En el grupo de WhatsApp que dice Carla, en la mañana les mandé el video que vamos a usar para himnos ericksoniana. Hubo un video maravilloso que dice que somos las historias que nos contamos. Entonces, al niño le habían contado la historia, ya me imagino, pues si hacían eso, pues qué le habrán dicho que era mugroso, que era sucio, que no sé. Y lo que hace Milton Erickson es cambiar. O sea, ubica y ve qué podía este niño tener de maravilloso y lo lleva a que se enfoque en su desarrollo porque pues un niño de 12 años que mide eso y pesa y le enfoca así como a ser un jugador de fútbol. Un niño que se moja la cama va a ser jugador de fútbol donde creen, ¿no? Pero le lleva y además resuena porque ¿por qué Milton Erickson eligió eso? Porque él escuchó y atendió al niño, ¿no? Entonces, sí, claro, que cambió la atención. Michelle, ¿se puede realizar hipnosis a distancia por medio de videollamadas? Sí, sí, sí se puede porque vas observando, ¿no? Claro que está la mejor presencial, pero sí se puede hacer. Dice Gaby, entonces, para trabajar la hipnosis ericksoniana se requiere mucho de que uno tenga las actitudes necesarias aparte de la preparación, como usted dijo, siendo más humanista. si son las actitudes, la hipnosis, por eso a veces la gente quiere en hipnosis ericksoniana dame técnicas, ¿no? Y la programación neurolingüística lo logró, sí, lo logró. O sea, hay horrores de técnicas, pero Milton erickson era más que las técnicas, ¿no? Era, él decía, mi interés es que el paciente esté bien, ¿no? Entonces, esa es la actitud humanista, no nada más es aplicar una técnica, es conectar con la persona y Milton erickson lo conectaba con la persona, decían, decían, estaban en terapia con Milton erickson, o sea, él no se pone a escribir, era toda su atención a la persona para entrar en su mundo y eso da muchos nervios, porque no hay distractores. Claro, dice Evelyn, ah, bueno, dice Edna, esta plataforma casi no se difunde, pues solo la difunden quienes la utilizan, entonces, pues a veces hay un poco de falta de trabajo académico que proyecte en las plataformas que son los recursos de la universidad y pues todos tenemos acceso hasta los externos, por ahí nos metemos por un rinconcito. Acá dice Luis, saludos desde la bella Irosa, me resulta muy gratificante el curso. Y aparte del Soayer, la coordinadora y la jefa de desarrollo académico siempre han sido muy accesibles. Por la doctora Toñita, la quiero mucho, entonces ella abre la puerta y de verdad que nosotros agradecemos mucho, pues imagínense matricular 500 alumnos y darle seguimiento y todo ese rollo, entonces sí, sí le agradecemos mucho, mucho a eso de ayer por el apoyo y el respaldo. Evelyn, me gustó el caso del niño que mojaba la cama, el doctor Erickson lo hizo crecer, lo hizo visualizarse grande y fuerte al sentirse así. Seguramente no mojó más la cama, es un caso que ilustra muy bien. La estructura de su forma de psicoterapia. Ah, por cierto, si quieren que el canal del YouTube les avise cuando va a empezar la transmisión en vivo, pues suscríbanse al canal, ya le faltan a la doctora como 30, 30 y algo para llegar a mil suscriptores, entonces suscríbanse para que les llegue la notificación a su teléfono de que ya va a empezar la sesión y ya no tengan que andar buscando el link donde quedó la URL, no la mandaron, no, ya suscritos, aquí abajo donde está la campanita y donde dice suscribirse, ahí le dan y ya ustedes quedan enlazados y cada que la doctora va a transmitir, pues luego, luego ahí les llega a ustedes. Dice Alu, la maravillosa historia de Joe me invita a la reflexión sobre la actitud del psicoterapeuta frente al consultante, me enamoro más de esa maravillosa profesión que es la psicoterapia, gracias. Dice Rosalía, Rosalinda, yo también perdí a mi abuelita el 28 de julio, sí tomé el curso de duelo pero lo voy a volver a ver, sí te ayudaría mucho. Gracias. Miguel, hola Miguel, con relación a la pregunta expresando por medio de mis emociones todo el proceso y llegar a un estado donde podemos tomar las mejores soluciones asertivas y buscar comportamientos potencializadores. Dice Aidea que ya le hacía falta alimentar su conocimiento. Ay, Aidea. Yo puedo acceder, es que muy probablemente Carla lo que haya ocurrido es que tengas dos usuarios pero ya ahorita les pago aquí el enlace. Dice Grace, no hay de otra, hay que apechugar y darle para adelante y si el bienestar es una elección pues elegirlo. hola Ulises, Ulises ya está se debe haber graduado y ni nos invitó. Generalmente afronto las situaciones con el convencimiento de que las puedo superar pero acabo de perder a mi papá esta semana y parece complicado en la práctica. lo siento mucho, gracias. Un abrazo. Monce, maestra, ya cumplí tres años trabajando para cientos de pacientes con este metamodelo. Mil gracias. Y ella hace unos trances, Monce, precioso. Ya después tú te sueltas. Griselda, hola, soy Griselda Susan. Muchas gracias por su generosidad. Nadie nos enseña que los problemas son para solucionarse y por eso nos cuesta mucho trabajo. La forma en que yo enfrento lo difícil es pensar que uno, es pasajero, dos, que llorar y la inacción no solucionan nada y eso, que siento ese deseo de evadirlo, hacer algo, a veces, lo que sea. Luis, ¿cómo he superado las desgracias personales en mi vida? Reflexiono sobre todos los aspectos tanto positivos como negativos y después me enfoco en mis actividades, en las actividades que me dan paz y alegría. Dice Gaby, ¿cuál sesión del jueves yo quiero? El jueves inicia, ¿cómo le pusimos ese curso? Las bases teóricas de la tradición existencial humanista, ya me las aprendí. Las bases teóricas de la tradición existencial humanista empieza el jueves igual de 5 a 7, aquí pues vamos a ver pura hipnosis ericksoniana, pero el jueves vamos a ver 10 autores del humanismo, en una de ellas va Milton Erikson, pero en otras va Víctor Frank, en otra va Carrogers, en otra va Frit Bears y así, entonces son 10 sesiones, ya también están matriculados, checa Gaby si todavía en ProSap está abierto, por ahí te puedes inscribir, y si no, pues ahorita en el WhatsApp me mandas un mensajito y vemos, porque ahí todavía había 90 lugares, entonces ese curso estaría súper bien como complemento de este. Gaby, he observado que para las personas es difícil enfocarse en la solución o ver sus recursos porque muchos piensan que las soluciones deben ser fáciles y si implica el esfuerzo de pensar, ahí se complica. Acá Lupita, he comprendido que mucho y todo depende de asumir la responsabilidad de una misma y nada más. Claro. Lupita, bien feminista, empoderada, a todo lo que da. Sí, guapa, mira qué guapa sale en su foto. María del Rosario, ¿cómo he enfrentado las desgracias? Hoy mis años veo las posibilidades, las posibles soluciones. Claro, claro. Gaby, el jueves se lleva a cabo el curso de bases teóricas. Ajá, ese, ese malo. Acá, ¿cuál es el límite de trances hipnóticos que el terapeuta puede hacer? Alex Padilla. Este, no sé si eso se refiere a los que puede hacer uno un día, ¿no? Este, bueno, yo creo que cuando das terapia, pues la calidad de la terapia, pues si tienes ocho pacientes, pues va a variar, ¿no? Hay que recordar que en cada sesión nosotros también entramos en trance, ¿no? Lo cual no, no es malo, pero, pero yo, yo sí aconsejaría que no, no nos agobieran. Y es que además la hemislaje eleccionada dará muy buenos resultados y muy rápido. Y la gente no sabe ni por qué funcionó. Entonces, este, pues si la usan van a tener muchos pacientes. Además es cara, o sea, una sesión terapéutica es cara. Si nosotros no la damos tan cara, pues vamos a tener muchos más, ¿no? Claro. Ay, su mandala de Carla. Todavía no, Lupita, me falta la cabeza, todo lo de arriba me falta, pero hay voz. En estas vacaciones sí me dio, es que no es que te dé tiempo, es como que te dan ganas de pintarlo. Entonces, esta, estos días sí me ha dado un poquito más por dibujarlo, pero me falta todo lo de arriba, lo voy a tener que bajar porque no lo alcanzo. Ya lo verán cuando quede. Acá anda con nosotros la maestra Cristian, un super elemento del Soayev. Gracias maestra. El tema de las adversidades es muy particular, ya que para algunos es algo muy grave y para otros una oportunidad. Yo trato de irme a la segunda. Sí, yo también. Yo los estoy oyendo, los estoy leyendo a todos que dicen yo saco la oportunidad y yo me quedé pensando, pues yo primero me tiro y luego me levanto. Pues sí. Nancy, las desgracias las he enfrentado de manera analítica, gracias a las herramientas que voy obteniendo con la licenciatura y mayormente con los cursos que ustedes nos brinden. Ay, Nancy, gracias. Gil, ¿la hipnosis ericcioniana sirve en caso de abuso sexual en niños? Sí, una de las ventajas que tiene la hipnosis ericcioniana es que nos permite llevar a estas situaciones, por ejemplo, traumáticas, ¿no? De una forma segura y protegida. O sea, por ejemplo, se puede trabajar con un muñeco de peluche que va a ser uno de los trances que vamos a utilizar, ¿no? En lo que no llevas al niño a la situación. No es así a fuerzas, tienes que sufrir y volver. No, no, no. Es de forma protegida, de forma simbólica, ¿no? Y se hace el cambio. Así es. Ah, de la madrina Alex Sierra, así la buscan aquí en el YouTube. Y luego ya me enteré escuchando sus regaños, porque parece esto. Ya me enteré que psicóloga, ella es psicóloga, entonces, pues eso le ha ayudado a ir agudizando más los puntos que aborda en sus, ¿cómo les dicen ellos? En sus, pues son sus plenarias, pero tienen un nombre. Entonces, también ahí conocí de los libros El Azul y El Verde, que son los que manejan ellos en los codas. Ese es un tema, esa es toda una estructura, el trabajo con los alcohólicos y las mujeres de los alcohólicos o de los dependientes emocionales, tiene una estructura muy particular dentro de ese sistema de los dobleas. Ahí, googleala y váyanle entrando de a poquito, porque ella es muy apasionante, yo el otro día eran las 2 de la mañana y yo seguía oyéndole. Y dije, ya siento, ya me voy. Pero es apasionante. Luego, también tiene ahí como varios tiktoks cachitos así de sucesión. Ahí la encontré. Cristian, ¿cómo enfrento mis desgracias? Buscando a mis redes de apoyo, a mis personas amadas. No estoy sola, afortunadamente. Sí, y creo que eso es muy importante y a veces lo olvidamos, ¿no? A veces pensamos que es tú contra el mundo y no. En mi caso, para enfrentar las pérdidas, me enfoco en lo que puedo hacer, en ser útil. ¿Cómo enfrento mis desgracias? Hola, Kari. Haciendo ejercicio, cocinando, estudiando, racionalizando la experiencia, aprendiendo cosas nuevas. En general, busco hacer cosas creativas. Ay, así me volví a enamorarlo. Son muchos. Sí. Ahora sí, mejor regresar un poquito. Allá. mujeres histéricas, de acuerdo a ese marco de referencia. Miren, a veces no soy muy resiliente con ciertas situaciones permanentes que se encuentran fuera de mi control, sin oportunidad a modificar, tal como una enfermedad, al igual que Milton Eriks. Es complicado. Va y viene la resiliencia. Sí. Katia, ¿cómo podrían hacer este tipo de hipnosis ante la obesidad o el consumo de sustancias? Si pudiera, se pudiera aplicar para todos los casos? Bueno, era lo que les decía, o sea, mucho de la hipnosis, la clásica, se ha utilizado para esto, ¿no? pero Milton Erikson no la trabajaría así, ¿no? Porque eso, como dijo muy bien Carla, este, el, por ejemplo, el consumo de sustancias tiene una ganancia, ¿no? y, y entonces, no nada más es quitar el síntoma, es resolver el problema de fondo, entonces, este, en la hipnosis ericksoniana, o sea, uno no va a la terapia para que el terapeuta te dé una orden y ya no, dejes de comer y adelgaces, ¿no? Porque, ¿saben qué? Bueno, los seres humanos no funcionan así, las cosas son mucho más complejas, entonces, este, el trabajo con la hipnosis ericksoniana es, el objetivo es reconocer nuestros recursos, ¿no? y, y encontrar una solución creativa para esta situación. Monse dice, el trance naturaliza, naturalista, es cuando haces algo que te apasiona, o sea, como comentaban, que es de suma atención, ¿se puede entrar en trance mediante el dibujo? Claro, este, Milton Erikson nos dice que al día entramos en trance, ¿no? O sea, cuando estás viendo una película, entras en trance y es cuando entra toda la información, cuando la gente, hay personas que se duermen viendo las noticias, están en un trance y toda esa información y por eso luego sueñan y tienen un poco de miedo y mucho de lo que vamos a trabajar en estas sesiones es con el dibujo, o sea, las personas que les encanta dibujar, pues van a estar maravilladas, yo hasta me compré verdaderamente mi cuaderno blanco y mis colores porque hice y se fue haciendo los trances, ¿no? Entonces, este, así para tenerlos todos, pero también se puede usar plastilina, también se puede usar collage, este, también se puede usar la mala imaginación, o sea, se puede utilizar muchas cosas, el cuerpo, se puede usar para hacer un trance, se puede entrar en trance bailando, se puede entrar en trance haciendo la bicicleta fija, en un, que se llaman trampolines, ¿no? Se puede entrar en muchas formas. Dice Cristiana, las histéricas del siglo XIX les hacían baños fríos, ventosas, masajes. Sí, ven, ven esa película de Mesmer, esa le ponen en YouTube y se llama Mesmer y es así como yo me quedé, les hacían unas sangrías, las vaciaban así de sangre y entonces la hipnosis fue algo como más, más este, menos drástico que hacerle sangría. ¿La hipnosis de Erickson tiene influencia en la teoría existencial? Bueno, es muy interesante que la, la hipnosis ericksoniana surge casi también entre las dos guerras, o sea, no podemos decir que primero fue la teoría existencial y luego la hipnosis, sino un poquito antes es la hipnosis y después viene la teoría existencial. Era como, era un clima, ¿no? Después de las guerras, después de, de la barbarie, que, que surgió la necesidad de, de, de recuperar a la persona, de, de salir de marcos rígidos, ¿no? como los que había. Y yo creo que además, por ejemplo, ahorita después de la pandemia, va a haber una revolución en el pensamiento, porque son cambios muy fuertes, ¿no? Como, como esta pandemia. estoy tratando de encontrar el enlace del grupo. Ajá. ¿Usted creó este grupo, ¿no, doctora? Sí. ¿Quieres que te ponga, te mande mi teléfono? No. Este, quiero que me enseñe, usted, creo que solo usted pudiera ver el enlace. Ah. Tiene que entrar a información del grupo y ahí dice enlace. ¿Meto algo, autoestima? Ajá, entra autoestima. Ya me metí. Y dice. No, ya lo vamos y no lo vamos a hacer. Ah, pues si quieres, después se lo... Ajá. No, porque ya se va a acabar, ya nos, nos quedan cuatro minutos. Mejor nos despedimos. Entra así al... A ver si, a ver si lo podemos poner rápido. Ajá. Entra así a la información del grupo. Este, donde dice añadir participantes, abajo dice enlace de invitación del grupo. Donde usted añade los participantes. Ah, sí, ya. Copia ese enlace, porfa, y lo pega acá. Aña, enlace de invitación al grupo. Ah, ya. Ese. ¿Y te lo envió? Sí. Mándelo, si quiere, el chat privado de aquí, del stream. Ah, muy bien. Compartir enlace, ahí le pongo. Ajá. Te lo mando a WhatsApp, ¿no, Carla? Ah, bueno, sí, sí, yo estoy muy elemental en eso, pero se lo puedo mandar a... Sí, por favor. Ahorita, déjame, 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 ¿dónde estás? Ya, ya te lo mandé. Dice Silvia, ¿cómo enfrenta las desgracias? Primero me enojo yo y después me alejo de la situación. La analizo buscando la solución para resolverla. Ya lo vi. Ajá, ya te llego. César, conozco a una persona que de un momento a otro no pudo mover las piernas. Fue una persona que cura y salió caminando el curandero aplicó hipnosis. Claro, los curanderos, los que leen las cartas, todos ellos saben un montón. Estoy copiando el enlace. Voy a pegar. Ahí va. Saludos desde Zitaco, Aromichotá. Dice César, ¿lo que hace Tony Camo es real? Claro. Ellos saben y me dicen. Ya, ya apareció. Felicidades. Se fue como decía en la YouTube. Se ha logrado la meta, doctora. Ya lo logramos, gracias. Dice Ana Lucila, específicamente ¿qué casos se podría atender con la hipnosis ericksoniana? Pues, se pueden agredir hasta casos de psiquiatría. Milton Erickson lo hizo, digo, ya decir eso es mucho. Marisol, ¿cómo entramos el jueves? Pues así, como entramos hoy, nada más que con el enlace del jueves. Se les envía un correo de bienvenida, en el correo vienen los mensajes donde viene el enlace a la plataforma, pero si ustedes ya pueden entrar a plataforma y pueden ver el curso este de hipnosis ericksoniana, igual deben poder ver el de humanismo, el de bases teóricas del humanismo, así. Ahí dentro de cada curso van a encontrar cuáles son las actividades, van a encontrar los recursos y ahorita, bueno, en estos días van a ser cargando un poco de bibliografía para que ustedes también vayan manejando ahí algunos textos. Acuérdense que las actividades tienen fecha de vencimiento y ya no las vamos a poder abrir en esta ocasión, entonces las actividades que abren hoy cierran el próximo martes. Las actividades del curso del jueves abren jueves, cierran jueves, ¿sale? Entonces tienen toda la semana para contestar sus cuestionarios, para subir sus aportaciones al foro, retroalimenten a sus compañeros de forma amorosa, de forma respetuosa, sean oportunos. Acuérdense que pues el otro es otro y a veces entiende otras cosas, entonces hay que ser lo más claros y lo más asertivos que podamos. Sí, sí, Teres, seguramente ya porque la inscripción la cerró ProSAP, entonces ya tienen el enlace del grupo, por ahí si quieren vamos platicando y me van escribiendo y vamos solucionándolo poco a poco. pues nos faltan muchos, muchos comentarios. Ya son las siete, Carla nos va a sacar. Ya son las siete y nos van a correr. Entonces, pues muchísimas gracias doctora, yo también la extrañaba un montón, los extrañaba a todos. Nos vemos en una vez. Gracias Carla, qué amable, gracias a todos. Bye. Gracias. 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 Gracias.